El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 41. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se sentó a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me remite este bello Evangelio a alguna anécdota que cuentan de San Francisco de Asís, que alguna vez a la hora ya de la cena, del almuerzo, pues van a buscarlo y no lo encuentran, hasta que de pronto escuchan un susurro, se dan cuenta que está en el jardín, viene un hermano a buscarlo y lo encuentra junto a una bella flor y le habla a la bella flor y le dice, Por favor, cállate, no me grites más, que Dios es milagro, que Dios es amor, que Dios es donación. Ya lo sé, ya lo conozco, gracias sean dadas al Señor. En parte lo que nos enseña hoy Jesús, que como esa bella flor nosotros nos demos y demos a los demás lo poco o mucho que tengamos, pero que lo demos como mucho, o sea, con gusto, que lo demos realmente con amor. ¿Se imaginan ustedes entonces? Por eso a veces pensamos que la limosna es dar una moneda o un billete y ya todo está saldado, pero resulta que el Señor nos pide más, nos pide no solamente dar, sino darnos. Y como la bella flor, estar siempre dando tanto de lo que podemos dar, ¿verdad? Tu presencia amable, tu presencia saludable, tu presencia sana, tu presencia santa, eso basta para que des la más grande limosna que Dios quiere que demos a los demás. Porque ¿qué te ganas? Bueno, algo te ganas, porque en la presencia de Dios todo es bello, pero ¿qué te ganas si das una limosna a alguien? Vaya, por quitártelo de encima o por tranquilizar un poco tu mente mientras no mueves todo lo que tienes en el banco. pero ¿de qué te sirve aquello si no das tu amor, tu cariño, tu estima? Si no realmente das aquello que es el buen ejemplo y la bondad, Señor, que como esta bella flor yo sepa dar mi vida a los demás de una manera tal vez silenciosa, quieta, pero que siempre amorosa y para cantar siempre la gratitud a ti, la gloria a tu amor y el amor a todos mis hermanos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.